El canal 5 se caracterizó por ser la barra infantil de televisión en los años 80 y 90. En esta etapa se transmitieron programas y caricaturas entrañables para muchos de nosotros. Sí, los chavos rucos del 2020. Yo soy Manu Salazar y te doy la bienvenida a Rincón Random donde te traemos historias, curiosidades y algo más. En esta ocasión hablaré de un personaje cuyo lema literalmente dejó huella en los niños de aquel entonces que debutó en la televisión mexicana. A continuación, Rincón Random presenta la historia del gato GC. Esta historia comienza por allá de 1952 con la primera transmisión del canal XHGCTV que emitió el primer día de las madres en México organizado por el diario El Excelsior. Este canal toma sus siglas del inventor del televisor a color Guillermo González Camarena, quien también fungiera como su director y concesionario hasta su muerte en 1965. Y dato más random, en 1962 el también conocido como Canal 5 transmitió el programa Paraíso Infantil, el primer programa a color en la historia de la televisión mexicana. Para el año 1983, como parte de los cambios impulsados por el entonces vicepresidente de Televisa Alejandro Burillo Azcárraga, el Canal 5 recibió un enfoque dirigido al público infantil, con un logotipo más estilizado, pues en aquellos años los canales de Televisa utilizaban el logotipo de la televisora con el número del canal encima. Bueno, hasta tuvieron sus cortinillas del grupo Parchís, que eran como los BTS de aquel entonces. El canal necesitaba una mascota que atrajera la atención del público infantil y ahí fue donde nació el simpático gato GC, que terminaría siendo insignia del canal durante la mitad de la década de los años 80 y principios de los años 90. Hizo su debut en la televisión un sábado 29 de marzo de 1986, bajo el eslogan La Huella. El gato GC aparecía en forma de cápsulas y cortinillas del canal XHGC. De hecho, el gato gustó tanto al público infantil que le llevó a participar en programas como Super Vacaciones y el programa del Tío Gamboín, que era el presentador infantil más famoso de los años 80. En 1987 tuvo su propio programa llamado Corre GC Corre, un programa que incentivaba a los niños a estudiar mediante trivias al estilo maratón, en el que los niños ayudaban a la mascota del canal para ganarle la ignorancia. En el programa se invitaban a diferentes escuelas y algunos de sus alumnos participaban para obtener premios. Corre GC Corre, una carrera ganará. Contra la ignorancia ya podemos ayudar. Muchos premios y regalos vamos a ganar. De pronto, el gato GC estaba por todos lados e incluso se le llegó a llamar la GC Manía. Había desde peluches hasta botes de lados Holanda que llevaban el nombre de Doblet GC y también tuvo una obra de teatro llamada El Gato GC con Botas, que se presentaba en el Teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México, la cual fue muy bien recibida por los niños. El creador del gato GC fue el dibujante y caricaturista Guillermo Antonio Krill Sapien. Su voz le fue prestada por el actor y locutor Francisco Barrientos, el encargado de ponerse la botarga del gato GC para el programa Corre GC Corre, fue el actor y comediante Moisés Suárez. Ya para 1988, la imagen del Canal 5 cambió y la huella desapareció, para dar paso al lema Energía Visual, una temática que no tenía logotipos fijos y combinaba el estilo en cada cortinilla. Los colores y las formas invadieron el Canal 5, permaneciendo solo sus siglas, XHGC. El gato GC fue, sin lugar a dudas, un auténtico ícono de los años 80 para los que fuimos niños en aquella época y prendíamos la tele todas las tardes para ver cápsulas del Canal 5. ¿Y cómo olvidar su característico? ¿Y bien? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Viste las cápsulas del gato GC en la televisión? ¿Qué tal Corre GC Corre? ¿Te sabías las respuestas o te ganaba la ignorancia? Yo, la verdad es que era muy pequeño para aquel entonces y solo recuerdo las cortinillas de la huella. Por cierto, mando un saludo para Chupándose la Historia, Moe Hernández, Hermes Jean y Camila Monsreal por comentar nuestros videos anteriores. Gracias por quedarte hasta el final de este video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Si llegaste a este punto agradeceré que comentes abajo con tu caricatura favorita de cuando eras niño. Y si el video te gustó y quieres ver más contenido como este, no olvides presionar el botón de like, suscribirte, activar la campana y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima. Te recuerdo que esto fue Rincón Random. Adiós. Adiós.